En la región suroccidental del país encontramos el departamento de Nariño, geografía diversa, clima variado y muchas altitudes desde el mar hasta el páramo, con hermosos pueblos en cada una de sus regiones. Hoy te presento 8 pueblos que debes conocer en Nariño. Una de las poblaciones fronterizas de Colombia, ubicada en la frontera con el ecuador encontramos la población de Ipiales en un área geográfica denominada como el Nudo de los Pastos. Por su ubicación se ha convertido en un importante punto de intercambio económico con el vecino país. En su territorio se encuentra el Santuario de las Lajas, reconocida como la iglesia más bonita del mundo. Samaniego, lugar con abundante hidrografía bañado por los ríos Pacual y San Juan, con una altitud media de 1.470 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un agradable clima templado, basando su economía principalmente en actividades como la agricultura, la ganadería y la minería. Sus onduladas montañas nos regalan una gran riqueza natural, además destaca por su ambiente acogedor. Dicen que en Buisaco está el mejor clima del mundo, esta población debe su nombre a la etnia de los buisacos que habitaban en la región antes de la llegada de los españoles. Un territorio montañoso, con algunas zonas planas y cuyo clima varía de acuerdo a sus diferentes pisos térmicos entre templado, frío y páramo. A este último se debe la interesante riqueza hidrográfica del pueblo. Uno de los municipios más altos de toda Colombia, les hablo de Tuqueres, su altitud media es de 3.104 metros sobre el nivel del mar. Alcanzando los 4.000 metros en el volcán semiactivo Azufral, uno de los atractivos naturales más importantes de todo el departamento. Lugar antiguamente habitado por los pastos, etnia que fue considerada por los españoles como los más avanzados culturalmente de la región. Y si llegaste hasta acá, sígueme y activa la campanita de notificaciones, de esta manera me ayudarás a generar más y mejor contenido. Tierras que han sido testigos de valiosos hallazgos arqueológicos, les hablo del municipio de Arboledas. Su cabecera municipal recibe el nombre de Berruecos, que significa sitio lleno de rocas y cuya actividad económica más importante es la agricultura y además la ganadería. Esta región estuvo en la ruta del ejército libertador como punto ideal para evadir el acoso de los pastuzos realistas. San Andrés de Tumaco, el punto costero más importante del departamento, conocido como la Perla del Pacífico de Colombia. Ubicado en el extremo suroccidental del país, muy cerca a la frontera con el ecuador, un pueblo que cuenta con playas hermosas. Es un punto importante industrial y portuario, con más de 250.000 habitantes este pueblo es uno de los más poblados de la región. El municipio de la gesta libertadora, así es conocido Huaytirilla, por eventos revolucionarios que se promulgaron progresivamente por todo el departamento antes del paso de la campaña libertadora. Un pueblo ideal para admirar la gran naturaleza nariñense. Allí se puede disfrutar de la abundante hidrografía que nace en los páramos del departamento descendiendo por su montañosa geografía. San Doná es conocido como el municipio dulce de la región. Su alta producción de dulces como el café, la panela y la caña de azúcar son el motor de la economía del pueblo y le hacen merecedor a este reconocimiento. Su cabecera municipal está ubicada sobre la meseta de Paltapamba, a 1.848 metros sobre el nivel del mar, haciendo parte de los municipios circundantes del volcán Galeras. No te pierdas mi lista de reproducción con las mejores compilaciones de Colombia, sígueme en mis redes sociales que dejo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!